Hoy miles de regantes se han concentrado en Murcia para protestar por la extrema sequía que padecemos, entre ellos más de medio centenar de regantes del Camp Delz. La demanda más prioritaria es pedir un riego de socorro del trasvase del Tajo al Segura. Piden además suprimir la tasa anual de 120 euros por hectárea, que parece que finalmente se mantiene para financiar un trasvase cuyo grifo está cerrado desde abril. Esta es la primera movilización y la semana que viene se concentrarán ante la desaladora de Torrevieja para exigir que funcione al 100%. Todas las obras que se realicen a partir de ahora en el centro y el rabal deberán contar con un estudio arqueológico previo. Con la nueva normativa, que debe aprobar primero la Consellería y después el Pleno, se quiere que no se repita casos como el del Mercado Central, donde se adjudicaron unas obras que afectaban al subsuelo sin saber antes qué había debajo. Precisamente sobre el estado de las catas ha informado Ledil a la Mesa de Patrimonio, ya he dicho que pararán en Navidad y luego se prolongarán hasta Mayo. Y hoy nos vamos hasta Torrellano porque allí están actuando las brigadas municipales. Se trata de obras de accesibilidad creando rampas y poniendo también vallas de protección. Se va a asfaltar la calle San Fernando junto al Colegio Antonio Machado y se va a cambiar la orientación del tráfico para reducir la velocidad de los vehículos. La inversión total es de 70.000 euros. Y la UMH sigue negociando con la Fundación Camp para quedarse el edificio de La Glorieta y tener así un aula social en el centro de Elche. La Fundación ha pedido 6 millones de euros que la universidad espera rebajar para llegar a un acuerdo respetando siempre la entrada principal del Gran Teatro por La Glorieta. Es uno de los propósitos para el 2018 en el que la universidad espera aumentar en un 5% el alumnado. Además crece el presupuesto de personal para sacar nuevas plazas de profesor y administrativo. Lo contamos en teleelche.es y a las 9 y media en Telenit.